y vamos a continuar con la información esta tarde aquí en el foro de MBM Noticias nos acompaña el maestro Iqmar Medina Matus, él es director general de Banco Oaxaca, muy buenas tardes y bienvenido. No hombre, muy buenas tardes, gracias a ti estimada Evelyn y a todo tu auditorio, un gran saludo por permitirnos llegar hasta sus casas a través de tu noticieros. Claro, pues Iqmar, vienes a platicarnos de varias cosas que se han hecho durante este año en Banco Oaxaca, pero me gustaría antes de todo y para contextualizar a las personas que nos están viendo en estos momentos, que nos compartieras qué es Banco Oaxaca. Pues bueno, Banco Oaxaca, qué bueno que me lo preguntas, yo te diría Banco Oaxaca es el banco de los oaxaqueños y las oaxaqueñas y nuestro trabajo durante esta pandemia y en la institución es ayudar a resolver problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues acercando el financiamiento, el crédito a personas que por su condición en esta época de pandemia no han tenido acceso al crédito en la banca comercial. ¿Y esto qué quiere decir? Que Banco Oaxaca es la institución de crédito del gobierno del estado, del gobierno de Alejandro Murat, que se encarga de generar inclusión financiera. Y en esos sentidos creo que Banco Oaxaca ha sido una pieza clave no sólo en esta época de pandemia en términos de recuperación económica, sino ha sido una institución que se ha mantenido cercana a todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas en las con las que hemos hecho equipo y hemos trabajado para que sus negocios salgan adelante. Porque el crédito no es nada más un apoyo como tal, sino es el reconocimiento al trabajo de todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que en tiempos de pandemia han logrado que sus negocios no cierren. Han estado trabajando, han encontrado la manera de sobresalir y que gracias a ellos, a quienes han salido adelante junto con Banco Oaxaca, pues han logrado sostener gran parte del empleo, gran parte de sueños, de anhelos y de esperanza en estos tiempos tan difíciles que vivimos en esta pandemia. Claro, y mencionas algo muy importante, lo que hemos vivido este año particularmente con la pandemia. Referente a este tema, también me gustaría que nos compartieras cuáles son algunas de las actividades que han desarrollado durante pues casi todo este año, que ha sido un año bastante difícil en el país en general y por supuesto que también aquí en el estado de Oaxaca. Por supuesto, te puedo platicar que cuando inicia la pandemia el gobernador Alejandro Murat anuncia el programa de reactivación económica para Oaxaca y dentro de ese programa a Banco Oaxaca le tocó desarrollar de manera emergente el programa de microfinanciamiento COVID-19. Se anunciaron 10 millones para microcréditos, logramos llegar a 1.440 unidades económicas alrededor de todo el estado, llegamos a 153 municipios, llegamos a 51 municipios con denominación indígena y en un esfuerzo grande, pues logramos en 8 semanas aterrizar el programa. Y por otro lado, también se llevaron a cabo los programas de crédito a través de la banca comercial, lo que se conoce como Impulso Banco Oaxaca, el crédito Impulso Banco Oaxaca. Y en ese programa el gobernador había anunciado 100 millones de pesos y te quiero decir que al cierre del año hemos llegado a beneficiar 253 millones de pesos en crédito. Entonces, eso te habla que el gobierno Alejandro Murat en este año tiene, junto con el programa de Impulso Nafim, junto con el programa de COVID-19 y el programa de microcréditos Banco Oaxaca, que actualmente tenemos funcionando, la colocación de más de 280 millones líquidos, 280 millones que se han logrado establecer en la economía de Oaxaca, que están ahí ayudando en la medida de lo posible a que los negocios puedan seguir creciendo, puedan seguir creando oportunidades y puedan salir las familias trabajadoras adelante. Claro, y también para impulsar desde luego la economía en el Estado. Ya vamos cerrando con esta entrevista. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de Banco Oaxaca? Si queremos, no sé, consultar qué programas, por ejemplo, están disponibles hasta el momento. ¿Dónde consultamos todo esto? Por supuesto, nos pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.oaxaca.gov.mx diagonal, fifeo diagonal, y ahí pueden encontrar los programas que nosotros tenemos. Actualmente estamos cerrando con dos programas muy fuertes, que son crédito a la palabra de la mujer, y esto quiero aprovechar para darlo a conocer, ha hecho que Banco Oaxaca sea esta vez el banco de las oaxaqueñas, porque siete de cada diez créditos Banco Oaxaca son para mujeres. Crédito a la palabra, para las mujeres en condiciones de pobreza, y el último, que es un acierto en la administración del gobernador Alejandro Murat, que es el crédito Mujeres que Inspiran, para mujeres en condiciones de violencia de género. Y este programa, pues te hablan gran parte sobre la inclusión de una institución como Banco Oaxaca para un sector, pues, que es prioridad en el gobierno del Estado, en el gobierno de Alejandro Murat. Pueden encontrarnos en nuestra página de internet, ya lo dijimos, lo puedo repetir, es www.oaxaca.gov.mx diagonal, fifeo diagonal. Nos pueden encontrar a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, personalmente en mis redes sociales, arroba Igmar Matus. Ahí me pueden estar enviando mensajes, y podemos estar acercándonos a todos los que tengan interés en un crédito Banco Oaxaca. Perfecto, Irma, pues no nos queda más que agradecerte de tu visita en esta tarde, y bueno, aquí tienes las puertas abiertas para que nos sigas trayendo buenas noticias y nos sigas compartiendo qué están haciendo en Banco Oaxaca. No, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio, a todo tu equipo, por permitirnos romper la barrera y llegar ahí, a todos los hogares, a todos los emprendedores, a todos quienes tienen un negocio y quieren un financiamiento Banco Oaxaca, el Banco de los Oaxaqueños. Muchísimas gracias. Gracias.